Todos los que nos acompañan, lamentablemente ya se fueron varios porque habíamos ofrecido a hacer un evento corto, pero quienes nos acompañan hace parte del equipo de trabajo de esta campaña. Quiero que ustedes sepan, pero no sé dónde está Fernando Araujo, Fernando Araujo, ex canciller, persona muy conocida por todos, es el director de nuestra campaña presidencial, el doctor Camilo Gómez, que no sé dónde está también, es el gerente de la campaña, tenemos un equipo realmente de gente con muchísima experiencia en el área política, el director es el doctor Carlos Holguín, que no sé dónde está también, por acá andaba el doctor Carlos Holguín, venga para acá. Tenemos gente muy importante en el equipo programático, el equipo programático lo están dirigiendo, el doctor Emilio Archila, Juan Ricardo Ortega, nos están ayudando personas con una gran experiencia, como el ex superintendente de sociedades, está Luis Fernando López, está el ex superintendente también José Orlando Montealegre, tenemos gente que obviamente viene con sus luces, su experiencia, su conocimiento, gente muy joven. Tenemos economistas absolutamente brillantes, que sé que varios de ellos van a ser ministros de Hacienda en el futuro, Luis Alberto Rodríguez, Freddy Castro, está realmente un grupo de economistas muy talentosos, Sara Piñeros, está también Gabriel Rosa, hijo de un gran ministro liberal que en paz descanse, y está siendo parte de esta campaña porque nuestro programa se ha venido nutriendo, no de ahora, no a las carreras, de muchos años de trabajo, de conocer este país desde el sector privado y desde el sector público. Tenemos también un grupo muy robusto de mujeres que han venido trabajando por los temas de la mujer, tenemos a Betsy Martínez, tenemos a María Antonieta Solorzano, tenemos a Hilda Caballero, tenemos a Sandra Barrera, tenemos realmente el tema de la mujer como un tema de fondo en nuestro programa. Nosotros vamos a trabajar para que la mujer colombiana tenga todas las oportunidades. No me va a milanar absolutamente nadie para decir la mujer en Colombia ha tenido un trato desigual y necesitamos que la mujer tenga idénticas oportunidades de educarse, de tener acceso al trabajo, de acceder a los roles de liderazgo, no por el hecho de ser mujer, sino por sus capacidades y por la capacidad que tenemos de transformar esta sociedad. Tenemos en el equipo económico, en el equipo agrícola, agroindustrial, gente con muchísimo conocimiento. Está Felipe Ortegón, está Ángela, está Mario, está realmente un equipo de gente y todo nuestro programa, repito, se ha nutrido con la experiencia desde la óptica del sector privado, desde la óptica de la academia. Tenemos también emprendedores y emprendedoras jóvenes muy valiosos. Está Luisa Fernanda Gallego, que tiene también un grupo de emprendimiento y ella va a manejar el voluntariado de esta campaña, está con nosotros el general Reinaldo Castellanos. Fue comandante del ejército en una de las épocas en que mejores resultados le dio el ejército colombiano a Colombia. Gracias a la labor del general Castellanos, logramos nosotros despejar Cundinamarca de siete frentes que tenían rodeada a Bogotá para tomarse la capital. Ese trabajo del general Castellanos, el liderazgo y el ascendiente sobre buena parte de la fuerza pública será fundamental para que nosotros volvamos a dar una señal inequívoca. Nuestro gobierno va a respaldar a las fuerzas militares y a la policía de Colombia para que cumplan su misión constitucional. Proteger a cada ciudadano, proteger nuestro sistema democrático, proteger nuestro territorio de cualquier tipo de amenaza externa o de cualquier tipo de amenaza interna. Y en esto, repito, el liderazgo del general Castellanos es supremamente valioso. Todo el tiempo les he dicho a todos los que nos acompañan, tengo una raíz conservadora porque creo en esa doctrina. Aunque no haya militado, toda mi vida no he partido porque no fui política el resto de mi vida. Tengo una convicción profunda de esa doctrina del conservatismo, la defensa de las instituciones, la defensa de la familia, la defensa del Estado de Derecho, del imperio de la ley. Y por eso hay mucha gente del conservatismo que está cercana a las bases del conservatismo y que nos acompaña a nosotros. Está Roberto Hoyos Arango, está Gilberto Alzate, hijos ambos de dos conservadores que le dieron muchísimo brillo y muchísimo lustre a lo que ha sido el desarrollo de esta doctrina conservadora. Me tocaría que todo el mundo esté acá adelante porque es que todos ustedes son los protagonistas. Tenemos una relación clarísima con el sector empresarial. Nuestro tema económico va a ser una de las columnas fundamentales de nuestro programa de gobierno y de la manera en que vamos a gobernar a Colombia. No nos llamemos a engaños. A este país lo vamos a sacar adelante cuando tengamos una economía fuerte, cuando tengamos un país en donde a los empresarios les dé confianza en hacer inversiones, cuando tengamos un gobierno que se la juegue de manera clara y directa por el sector empresarial. Porque yo quiero que cada colombiano, hasta el más humilde, pueda el día de mañana soñar con ser empresario y lograr convertirse en un empresario exitoso, que tenga una posibilidad de un emprendimiento que sea replicable, escalable, rentable, innovador, exportador. Y si nos la vamos a jugar por el sector empresarial, realmente buena parte de nuestro gobierno se va a dedicar a darle condiciones de estabilidad, condiciones de total claridad en la parte regulatoria a el desarrollo agrícola, agroindustrial, manufacturero, a las industrias de servicios, a todo lo que debe ser el desarrollo económico, con un gran énfasis, por supuesto, en la nueva economía, en la tecnología, en el desarrollo de esta cuarta revolución industrial en la cual hay gente muy valiosa también en esta campaña. Está Guillermo Martínez, está Daniel Raizbeck, hay muchos que han estado muy metidos en todo lo que es el desarrollo de la tecnología. Tenemos también un equipo financiero extraordinario, tenemos gente que ha estado por muchos años en el sector financiero, en la bolsa, que va a ser parte ahora de nuestro comité financiero porque este comité financiero tiene que dar ejemplo de transparencia. Cada peso que entre a esta campaña va a quedar registrado de inmediato en la web. En las cuentas nuestras nadie va a poder tener jamás ninguna duda, ni de cuál es la fuente del recurso, ni de cómo se aplican los recursos, porque nosotros no tenemos simplemente un discurso contra la corrupción, porque nosotros hemos aplicado la vida entera en el servicio público y en el sector privado el principio de la transparencia. Si queremos que en Colombia se acabe la corrupción, tenemos que dar un ejemplo de transparencia. Y esta campaña va a ser ejemplo de transparencia. En nuestro equipo financiero, en nuestro comité financiero, hay un grupo de personas absolutamente probas, idóneas, conocidas, reconocidas, y todo ese equipo financiero de verdad va a estar siempre disponible para cualquier información que quieran tener en relación con las finanzas de esta campaña. En nuestra cercanía con el sector empresarial, me haría interminable si me refiero taxativamente a cada uno de los empresarios que nos vienen acompañando, pero quiero mencionar en particular a dos que nos van a ayudar a hacer el enlace con todo lo que debe ser el desarrollo empresarial en Colombia en todos los sectores. Omar González y Carlos Alberto Garay. Y va a haber muchos otros, pero también tengo mujeres muy valiosas en el tema empresarial. Está Vicky Moreno, está también María Lucía de López, hay gente que no tiene obviamente la disponibilidad de tiempo completo, pero que tiene muchísima experiencia para aportarnos en todo esto que tiene que ver con el desarrollo empresarial. En fin, a los amigos de los medios de comunicación, simplemente para no hacerme interminable, refiriéndome a todos y cada uno, les quiero decir, en esta campaña lo que hay es, por encima de todo, voluntad de servicio. Por encima de todo, la determinación de cambiar a Colombia. Nosotros no queremos llegar al poder para mantener el estatus quo. Nosotros no estamos aquí señalados a bolígrafo por nadie. Nosotros estamos aquí en un ejercicio independiente, en un ejercicio ciudadano, en una campaña de firmas de muchos ciudadanos que quieren, al igual que todos nosotros, una Colombia fuerte, una Colombia con instituciones fuertes, una Colombia con una economía fuerte, una Colombia que tenga una justicia fuerte y un Estado de Derecho fuerte, una Colombia que tenga familias fuertes. Y por eso quiero decirles, para mí la mayor bendición es tener familia, es tener el esposo que tengo, es tener realmente la capacidad siempre de levantarme en la mañana y decir todo esto vale la pena si lo hacemos apegados a los principios, si lo hacemos apegados a la verdadera vocación de servicio. Nada de lo nuestro puede ser vanidad. Nada de lo nuestro puede ser querer simplemente llegar para ser la primera mujer ni para ser la presidenta. No, lo nuestro tiene que ser llegar para mostrar que podemos cambiar esta sociedad en la cual todos los que están en este salón y todos los que están fuera de este salón, los 50 millones de colombianos que están fuera de este salón van a tener un papel en rescatar una Colombia con valores, en lograr realmente la mejor versión de Colombia. La mejor versión de Colombia nunca la hemos visto y nosotros queremos ejercer el liderazgo que nos permita a todos, a cada uno de los 50 millones de colombianos, inspirarnos en tener esa mejor versión de Colombia. Yo he recorrido el país durante todos estos cuatro años, no hemos parado de recorrerlo y la diferencia es que no lo hacemos con un partido acompañándonos ni facilitándonos, la diferencia es que no lo hacemos con ningunos líderes políticos facilitándonos ni lanzándonos a nosotros al estrellato, permanecemos recorriendo el país. Por esa razón yo no les puedo anunciar a ustedes que vamos a iniciar recorridos por Colombia, vamos a continuar recorriendo Colombia como lo hemos hecho durante todos estos años, vamos a tener una serie de viajes en donde ojalá los medios de comunicación nos puedan también acompañar, nos puedan cubrir, pero vamos a estar realmente en un trabajo de muchísima coordinación en donde el liderazgo y la dirección de Fernando Araujo, su gran conocimiento, en donde la experiencia política y el liderazgo del doctor Carlos Sollín realmente van a ser absolutamente fundamentales. Yo le doy las gracias a Nora Vargas, a Juan Camilo Hostos, que no sé dónde está tampoco, por acá debe estar en alguna parte, que ha sido el cerebro, el estratega de esta campaña, que realmente con una gran dedicación y su juventud. Y alguien me decía a pesar de la juventud, yo decía no, gracias a la juventud, porque gracias a la juventud no tiene reservas, no tiene límites de tiempo, no tiene límites en la capacidad de soñar esa Colombia distinta que todos queremos. Acá muchos de ustedes tienen hijos de la edad posiblemente de Juan Camilo, pero acá hay muchísima gente de la edad de él. Todos ustedes son los actores de este proyecto político. Luis Alberto, Gabriel, Guillermo, cada uno de ustedes, Germán, cada uno de ustedes tiene que saber, Freddy, Sara, Sandra, todos. Este no es el proyecto de una persona, este es el proyecto que tenemos que seguir construyendo entre todos y si es exitoso, será el éxito de Colombia. Y nosotros no podemos equivocarnos en este momento. Yo sé que tenemos muchísimas veces dificultades, pero tenemos también la fuerza interior, como nos decía el padre Tomás ahora, y esa fuerza interior la vamos a buscar todos los días en el corazón, en la sintonía, en ese sentido trascendente que queremos darle a nuestra labor. De tal manera que yo quería sobre todo mostrarle a nuestros amigos periodistas quiénes somos los que integramos esta campaña. Aquí hay gente que no está, obviamente todos tienen sus ocupaciones y tantas cosas, y yo espero, una vez más lo repito, ojalá que la alianza de los expresidentes Andrés Pastrana y Álvaro Uribe se vuelva una realidad. Alguien me decía ayer, pero ¿por qué una campaña que va tan bien, que va con el viento a favor? ¿Por qué termina entonces entregada a dos expresidentes? Por lo que ya les dije, porque es que esto no puede ser un ejercicio de vanidad, porque aquí no estamos entregando nada, sino aportando nosotros a un proyecto superior. Yo creo que aquí se necesita una alianza fuerte. De eso que se llama la centro derecha y que yo simplemente veo una alianza fuerte, los que entendemos que con un Estado fuerte, con un Estado de derecho claro, con un imperio de la ley, donde sea la ley la que nos exija a todos cumplir con las obligaciones y exigir nuestros derechos, así es como vamos a sacar adelante a Colombia. No es con populismo, no es ofreciendo que vamos a regalar nada. Ya estamos viendo en Venezuela el ejemplo de lo que sucede cuando el gobierno llega a despilfarrar, a subsidiar, a regalar, a conestar la pereza de un pueblo para después entonces acabar con todas las posibilidades de un pueblo. Lo nuestro no va a ser prometer acá regalos ni subsidios porque eso es populismo. Aquí estamos nosotros para rechazar el populismo y para decir, haciendo las cosas bien, Colombia puede llegar a ser esa potencia que soñamos y que sabemos que puede llegar a ser. La mejor versión de Colombia, como les dije, no la conocemos. La mejor versión de Colombia, todos nosotros vamos a ayudarla a moldear y a definir. Muchas gracias a todos y ahora sí, si quieren los periodistas.